Mis amados, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de llegar hasta ustedes. Y en esta ocasión queremos referirnos al caso de una noticia referente a un periodista que está en una situación difícil de salud y económica. No sin antes solicitarle que se suscriba a nuestro canal, que le dé a la campanita y comparta nuestro video, ya que el objetivo de esta plataforma es crecer y expandirnos por todos los hogares dominicanos. En esta ocasión queremos referirnos a la noticia referente al periodista veterano Juan Rodríguez, quien en un medio de comunicación, el cual no voy a mencionar en esta ocasión, dice que está pasando por circunstancia extrema, tanto de salud como económica. Y me llamó mucho la atención porque, haciendo referente a un tema especial, en algunos meses atrás se hizo poner en tela de juicio la capacidad intelectual de muchos youtubers que hacen noticias y que hacen entrevistas en diferentes plataformas. Y los periodistas, especialmente de televisión y las radios, quisieron poner en tela de juicio su capacidad intelectual para hacerlo. Pero me llamó mucho la atención al escuchar de esta noticia sobre el periodista Juan Rodríguez. Y aunque no le conozco, pero me llamó mucho la atención, ya que el youtuber o el influencer Santiago Matías es una persona que se ha identificado por ayudar, a pesar de que ya es un reconocido comunicador, aunque los comunicadores de diploma no los reconozcan, este hombre, a pesar, aparte de la buena comunicación que proyecta, también se ha dedicado a prestar ayuda a aquella persona en escasos recursos o en condiciones deplorables, a ayudarle. ¿Y por qué hago la comparación? Lo digo, lo hago porque, habiendo en nuestro país tantos periodistas, con una carrera, ya usted sabe, y con mucho dinero, tenga que ser el Servicio Nacional de Salud quien haya de ir en auxilio de un veterano periodista porque se encuentra en condiciones tan inhumanas y deplorables como él mismo lo testifica en las noticias que salió en el periódico nacional. Es lamentable que un grupo tan selecto como son los periodistas o la mayoría de los periodistas dominicanos, sí tienen la capacidad de juzgar moralmente a muchas personas, pero no tienen la capacidad de humanizarse ni siquiera con los de su mismo grupo, ni siquiera con los mismos que han caminado en la batalla junto a ellos. Y es lamentable, y hago la referencia, no queriendo resaltar la postura de nadie, aunque reconocemos la labor loable que lleva a cabo Santiago Matías y en el orgullo dominicano en que se ha convertido, pero es bueno resaltar también la mezquindad con que los comunicadores dominicanos se manejan a la hora de tenderle la mano a uno de sus compañeros. Es todo por hoy, les doy gracias por seguirme, les invito a que se suscriban, que compartan nuestro video, porque esto es Colmado RD Análisis. Dios te bendiga y Dios te guarde.